este mensaje se titula el día del señor parte 3 fue predicado el día 21 de agosto del año 2022 por el hermano fred cormier gloria a dios dice yo no sé usted pero yo pude haberme quedado adorando un poco más esta mañana ahora el señor lo sabe todo y yo sé que va a llegar un día cuando no vamos a tener que predicar más cuando esa unción y yo recuerdo tiempo atrás cuando katy estaba aquí y ese tiempo esa unción venía esa unción descendía y nosotros solo queríamos adorar al señor y la novia se está acercando cada vez más vamos a orar en este momento padre celestial te damos gracias en este día por esas alabanzas de sion pero principalmente por tu presencia en este lugar esta mañana y señor ahora que vamos a entrar en tu palabra te pido que uses a este tu siervo como a ti te parezca porque oramos y te pedimos todo eso en ese precioso nombre de nuestro señor jesucristo yo oro esta mañana y te doy gracias se pueden sentar todos ustedes solo quiero terminar de hablar acerca de algunas cosas acerca de ese tema que había comenzado lo titulé el día del señor y si el tiempo nos permite me gustaría hablar acerca de estos falsos profetas y de todos estos falsos ungidos aquí en el último tiempo ahora si nos ponemos a ver al mundo el día de hoy usted puede ver ahí en israel o aún en nuestro país en los estados unidos todo esto nos está llevando a una guerra de ideas yo creo que ese juicio para américa ya no está muy lejos de suceder y cuando esa chispa encienda todo usted va a ver ahora yo no estoy diciendo que eso va a suceder el día de hoy pero cuando sea el tiempo correcto cuando dios decida eso va a cumplirse y también canadá va a ser afectada por eso mire usted a israel el liderazgo que ellos tienen parece como que ellos están completamente en desacuerdo no están sí de acuerdo el uno con el otro pero dios va a hacer que en un periodo de tiempo muy corto todas estas cosas empiecen a encajar y a cumplirse y bingo allí va a tener usted lo que se necesita así como ese día el 9-11 que sucedió en los estados unidos nadie se lo esperaba y había un poco las cosas estaban un poco turbulentas y de repente eso vino y golpeó ahí aún este juicio que le está viniendo al mundo dios está sacudiendo a la humanidad él les está tratando de decir vuélvanse de sus malos caminos hay sequías hay calor extremo todo está fuera de control todo lo que puede salirse de control se ha salido de control ahora esa no es la bendición de dios esa es la advertencia de dios el aviso pero el hombre no está prestando atención la humanidad las naciones ellos ni siquiera quieren a dios en nada de esto y este es el tiempo en el que estamos viviendo ya estamos en el último tiempo ahora solo para entrar un poco en este tema el hermano puso una gráfica en la pantalla y dice no, esta no es la correcta dice hemos hablado ya en el pasado de varias cosas y recientemente estuvimos hablando de la última semana de Daniel y de ahí después de esa última semana de Daniel es donde comienza el día del señor y se parece que me falta una gráfica quizás la tenga que buscar y hablamos que acerca de esos primeros 30 días esos primeros 30 días son el día del juicio ahora ese juicio es un juicio para el mundo y para los pecadores y eso incluye naciones o personas todos esos que tienen que tienen una creencia falsa cuando ese día del señor viene no hay manera de esconderse no hay manera de decir oh pero señor yo tengo pruebas de que lo que yo di lo que yo creía era la verdad cuando el señor cuando el señor venga esa verdad que usted creía tener va a ser hecha pedazos ahora con todo esto y hablamos un poco más de todo esto llegamos a esa escritura de Mateo que se encuentra en Mateo 24 versículo 31 ahora hubo una pregunta que se hizo acerca de cómo es que el señor va a juntar a sus elegidos de los cuatro puntos de los cuatro vientos del cielo eso se encuentra ahí en Mateo 24 31 dice creo que aquí tengo otra tengo la escritura dice y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro cuando uno lee la biblia algunas veces esas palabras en inglés que se encuentran ahí realmente no nos expresan en sí el pensamiento o la idea de lo que Dios había expresado como en este caso lo que él le expresó a Jesús concerniente a las cosas que él estaba hablando ahora si vemos esa traducción al lenguaje actual de hoy dice y él enviará a sus ángeles con una llamada de trompeta bastante fuerte o sí bastante fuerte y de cada dirección debajo del cielo ellos juntarán a aquellos a quien Dios ha escogido entonces ahora sabemos que durante este tiempo durante ese día del Señor recuerde ese día del Señor se divide en dos partes primero hay 30 días que son de juicio y luego después vienen 45 días que son para restauración pero cuando llega al momento al punto donde estos ángeles van a juntar a esos escogidos recuerde en una traducción de la Biblia dice que los junta de los cuatro puntos de las cuatro esquinas de la tierra bueno yo no sé usted pero cuando yo leo de esas cuatro esquinas yo no sé de dónde ellas existen en el mundo espiritual yo no creo que existe algo así ve el mundo espiritual no tiene esquinas el mundo espiritual es el mundo espiritual y yo solamente les estoy explicando esto para mostrarles cómo esta escritura aquí más que nada está haciendo una referencia a ese tiempo y luego después nos habla y dice que Jesús cuando él viene después de esos 45 días dice que su pie toca el monte de los olivos y luego de repente se parte en dos y él viene y se sienta en su trono allí en Jerusalén entonces ese templo necesita ser reconstruido para que antes de que él se pueda sentar en ese templo ese templo primero necesita ser dedicado por siete días y entonces allí es cuando ya está el comienzo de lo que nosotros le nombramos el milenio ahora recuerden en el pasado nosotros hemos hablado acerca de Mateo 24 discúlpeme Mateo 25 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria ahí en el versículo 31 no nos menciona que cuando él venga dice que no nos dice que él viene con los ejércitos del cielo que están todos vestidos de lino fino eso serían la novia y los seres angelicales aquí solamente nos dice que él viene con todos los santos ángeles esos ángeles no están diciendo bueno me dio gusto conocerte saben qué vamos a la tierra ustedes se quedan acá no los ángeles siempre tienen un papel que jugar dentro del plan de dios versículo 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos ahora en días pasados nosotros no sabíamos muchas cosas que sabemos hoy nosotros pensábamos que Jesús iba a hacer la separación de todas estas ovejas allí justamente en Jerusalén y ni siquiera nos pusimos a pensar por un minuto cómo es que todos esos ovejas y cabritos llegaron ahí bueno lo que necesitamos ver son esas referencias de las que nos habla la biblia cuando dios le dijo a moisés que sacara al pueblo de ahí de egipto la biblia nos dice que eran como dos millones de hombres fuertes que entraron al desierto antes de que ellos llegaran a la tierra prometida ve ahí ese fue un tipo una sombra y todos aquellos que han dejado en mal al hermano brannam el hermano brannam tuvo la razón cuando él dijo estas palabras él dijo sí y solamente dos de esas dos de los originales entraron o sea que sólo fueron dos de uno de entre un millón entonces si teniendo eso en cuenta cuando dios nos habla acerca de un pequeño remanente que él tiene entonces uno en un millón en realidad no son muchos o sí bueno entonces acaso hay otra cosa que nos pueda confirmar esto cuando dios habla de una cantidad muy pequeña entonces es claro que solamente unos cuantos muy pocos van a ser salvos bueno sin darle tanta vuelta hay cosas que el hombre ha descubierto como por ejemplo las leyes de la física esas leyes de las matemáticas pero lo único que ellos han logrado descubrir es que esas leyes provienen de dios que le pertenecían a dios desde un principio la ley del magnetismo gravedad todo eso viene de dios son de dios nadie en sí comprende los efectos de la gravedad pero tampoco nadie lo hemos podido ver o acaso alguien aquí ha visto la gravedad muy bien entonces el aspecto que determina cuánto crece una población a través del tiempo cuando vemos el ejemplo de los días de noé sabemos que sólo ocho personas entraron en el arca y esas ocho personas que entraron al arca uno se pone a pensar y dice oh en los días de noé bueno creo que habían como mil o dos mil personas en aquel tiempo pero de acorde a la historia los récords que tiene la humanidad ahora hay una fórmula matemática que se puede usar el día de hoy y no ese resultado no le va a dar exactamente cuántas personas había en aquel tiempo pero le da un promedio y con esa ley de las matemáticas ellos han podido calcular que desde el tiempo cuando existió Adán desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Noé habían pasado como 600 años o 600 mil años perdón o el hermano dijo 600 mil pero creo que quiso decir 6 mil y luego dice bueno creo que habían pasado en sí como mil doscientos años ahora durante ese periodo de tiempo si usamos esa fórmula matemática eso nos dice que en aquel tiempo había aproximadamente entre 450 millones de personas hasta 4 billones de personas ahora vamos a poner como vamos a tomar como ejemplo el número menor que acabamos de decir el hermano dice 8 que salieron de ahí de 450 billones de personas y otra vez yo creo que él quiso decir 450 millones pero el hermano dice dice cuál es el promedio pues entonces si tomamos en cuenta esos números dice es un número muy pequeño acaso no lo es ahora por qué estoy yo hablando acerca de esto aquí estamos nosotros en el último tiempo y Jesús en cierto momento va a separar las ovejas de las cabras ahora tome usted por ejemplo y yo no estoy tratando de decir que yo conozco el número exacto cuál es la cantidad mínima de pecadores que van a ser destruidos y cuando usted tiene allí a las ovejas y las cabras yo no estoy diciendo que yo sé cuántas ovejas van a entrar y cuántas cabras no van a entrar cuántas de ellas van a entrar allí al milenio para que sean juzgadas bueno yo sólo sé que el día de hoy tenemos siete o siete billones y medio de personas aquí en el planeta en este día bueno digamos que es el 1% así como en los días de Moisés y por favor entienda yo estoy usando esos ejemplos como un punto de referencia solamente yo no estoy tratando de probar un punto aquí y decir estos números son exactos pero simplemente para darle una idea a usted entonces 1% de 7.5 billones de personas en el planeta hoy eso sería como 750 mil personas y yo sé que en israel no se encuentran ahí 750 mil personas en este momento entonces en qué parte del mundo entrarían todos ellos al mismo tiempo porque la biblia dice que él va a juzgar a cada uno individualmente o no individualmente pero la biblia dice que ellos serán juzgados y con esa cantidad de personas donde quedarían y quizás alguien diga bueno hermano yo no sé yo solo creo lo que la palabra de dios dice si dice que es uno por ciento yo lo creo si usted puede cuando lee la escritura puede hacerlo superficialmente y así hay muchos el día de hoy que están haciendo eso y están hablando en contra del profeta ellos están tomando cosas que él dijo y están diciendo oh él dijo esto aquí él dijo esto acá y por lo tanto está equivocado entonces él estaba mal usted necesita entender realmente qué dice la biblia acerca de lo que el profeta dijo cuando Jesús dijo que vendría un tiempo donde esas ovejas y esas cabras iban a ser separadas inmediatamente esas mentes carnales empiezan a sacar deducciones y Dios permite esas cosas para para que eso salga y vaya en los días venideros ahora por lo que podemos ver hoy y sabemos cuál es la realidad de lo que Jesús dijo si Jesús va a tener que juzgar a 750 mil personas allí en Jerusalén ¿cuánto tiempo le tomaría el juzgarlos y hacer la separación eso va a tomar bastante tiempo ¿no? ¿no es así? ¿pero qué cosas hemos visto en este último tiempo cuando hemos estado mirando la palabra de Dios cuando el Señor se siente en su trono de gloria nosotros también nos vamos a sentar ahí con él porque nosotros vamos a estar envueltos allí con ese juicio que se va a llevar a cabo de las ovejas y las cabras entonces cuando Jesús está aquí hablándonos de lo que nos habla esta escritura así sabemos que Jesús es la cabeza del cuerpo él es la cabeza de la iglesia cuando él esté juzgando la novia también va a estar juzgando porque recuerde ella es el cuerpo ella va a estar juzgando también a las cabras y a las ovejas dice quizás una fotografía sea valga más que mil palabras como les dije ahí en ese templo no van a caber 750 mil personas bueno y recuerde ahí van a estar esos 12 apóstoles bueno hay esos judíos quise decir van a estar ahí juzgando también a las 12 tribus de israel porque sabemos que hay 12 tribus y hay 12 apóstoles ahora inclusive si ellos tuviesen a esos apóstoles allí y a esos patriarcas sería mucha gente para que ellos la juzguen tendrían sus manos ocupadas bastante ocupadas por lo tanto esta es la manera correcta que debemos de ver esto mire usted ahí en el versículo 31 entonces dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria entonces se sentará en su trono de gloria eso se refiere a que jesús va a tener a todo su gobierno juzgando a esas personas ahora recuerde cuando el señor viene en ese día del señor su novia está con él si él viene y apaga las luces y hace que el anticristo y esas naciones del mundo miren hacia arriba y vean el mundo espiritual ellos sienten tienen el deseo o la idea de hacer guerra en contra de él y luego cuando él mientras él viene los los destruye a esas naciones pero en cierto momento tiene que cumplirse ese tiempo cuando él viene y pone su pie sobre el monte de los olivos y la novia está ahí juntamente con él ahora cuántas personas cree usted que van a ser ahí parte de la novia ahora yo no les estoy pidiendo un número exacto pero yo creo que va a haber va a ser una cantidad de millones porque todos los de la novia van a estar ahí desde el tiempo que existieron desde el tiempo de la gracia y quien va a sentarse ahí cerca a esa silla de ese trono bueno el que se va a sentar en ese trono es jesús ve con todos los que vamos a estar ahí quizás a usted le toque estar allí en el perímetro o a las afueras de ese templo ve allí en ese templo no va a haber el suficiente espacio para juzgar a todas esas ovejas y cabritos entonces cuando jesús desciende y nosotros descendemos juntamente con él nosotros vamos a descender al área de donde nosotros venimos y desde ese lugar ahí nosotros vamos a juzgar a las cabritas a los a las cabras y a las ovejas perdón en nuestras diferentes áreas y aquellos va a haber algunos que van a ser juzgados en frente de jesús mismo y en frente de esos 12 bueno pero esos que van a estar ahí van a ser un va a ser un número mucho más pequeño del que yo ya había mencionado anteriormente entonces cuando el señor viene y se siente y está listo para juzgar a esas cabras y a esas ovejas allí en israel todos nosotros alrededor del mundo bueno la novia alrededor del mundo y quizás alguien diga bueno hermanos yo pensé que usted acaba de decir que la novia va a ser millones bueno yo le estoy diciendo otra vez esto solamente es una fotografía nosotros vamos a regresar a esas naciones de donde nosotros salimos y no vamos a decirle bueno jesús tú sabes yo vengo de un lugar bastante duro o quizás yo estaba viviendo allá en antártica señor por qué mejor no me envías a la florida o envíame señor mejor a hawaii bueno si usted lee su biblia dice que las islas van a desaparecer y las montañas se moverán entonces la estructura de lo que es la tierra el día de hoy quizás no exista en aquel tiempo porque cuando venga el día del señor eso va a sacudir a esta tierra de un lado a otro y esas placas tectónicas se van a mover y eso es lo que causará la muerte de billones de personas durante ese tiempo ahora la biblia dice que nosotros veremos eso con nuestros propios ojos nosotros no vamos a sacudir la tierra por eso ese es el motivo por el cual la tierra es sacudida de un lado a otro acaso dios puede hacer eso bueno si él pudo crear el universo usted no cree que él puede tomar este pequeño planeta y darle una pequeña sacudida eso se encuentra en isaías 24 alrededor del versículo 20 donde dice que la tierra se moverá de un lado a otro bueno cuando venga ese sacudimiento de la tierra donde dice que la luna se volverá como sangre y luego nos habla de todas esas devastaciones que van a ocurrir bueno cuando esas placas tectónicas se mueven eso causa un efecto si tenemos a esos volcanes y esas olas gigantescas imagínese usted si una isla se va a mover completamente imagínese usted que tipo de tsunami tan grande eso puede crear eso va a suceder en aquel día a mí no me gustaría estar vivo durante ese tiempo pero bueno regresando aquí regresando a lo que estábamos hablando cuando el señor venga y él descienda ahí sobre jerusalén cada uno de nosotros vamos a ir al lugar de donde salimos bueno hermanos y cómo nos vamos a comunicar entonces Dios puede hablarle a cualquier persona sobre la faz del planeta en cualquier momento usted no va a necesitar mandar mensajes de texto usted no va a necesitar una tableta el espíritu de dios puede venir y hablarle sí sabemos que el señor jesucristo tiene una forma y dios se encuentra en él ahora cuando nosotros hablamos acerca de la deidad de dios sabemos que jesús tiene su propia mente pero dios también tiene su propia mente ahora sabemos que dios estaba dentro de su hijo en toda su plenitud la biblia dice que el hijo no hacía nada a menos que el padre le mostrara que hacer y si nosotros vamos a hacer de la misma manera entonces no vamos a hacer nada que el padre no nos muestre y el padre va a ser capaz de hablar a cualquier persona en cualquier lugar alrededor del planeta por eso es que cuando el tiempo venga cuando ese momento llegue de juzgar a las cabras y a las ovejas ahora solamente ya para terminar con esto un poco entonces aquí hablamos un poco de lo que va a suceder justo antes de que comience el milenio ahora allí en zacarías capítulo 16 perdón capítulo 14 versículo 16 y también hay otra escritura en zacarías 14 17 eso nos habla acerca de esas naciones que logran salir del día del señor allí están esos dos grupos juntamente las cabras y las ovejas pero cuando leemos el versículo 17 usted puede leer esto en su casa si usted quiere solamente escribe estas escrituras allí en ese versículo 17 ya no más habla acerca de naciones allí ya empieza a hablar de familias entonces en algún momento entre lo que es zacarías 14 16 y luego zacarías 14 17 entre esos dos versículos es cuando ocurre la división entre las cabras y las ovejas cuando él termina de juzgar a las cabras y a las ovejas ahora si usted cree que dios va a permitir que cierta minoría logre pasar durante ese día del señor o cuando ocurra ese juicio de las cabras y las ovejas mire lo que él hace él reduce estos números aún más porque inclusive aquellos grupos de personas que en cierto momento eran consideradas una nación solamente muy pocos logran entrar y ahora ya no son naciones ahora son llamados familias y si durante el tiempo del milenio esas familias que logran entrar al milenio conforme el tiempo avance ellos se van a reproducir y van a lograr conformar naciones una vez más y nosotros somos los responsables de enseñarles como ellos deben de llevarse bien los unos con los otros acaso ellos no necesitan algo así el día de hoy bueno si solamente las personas del mundo de hoy escucharan a dios el resultado sería diferente pero ellos no quieren escucharlo a él bueno esto solamente es un punto en el tiempo y estas son cosas que dios ha estado mostrando ve ese punto de lo que es considerado una nación y lo que es considerado una familia eso nos fue dado a través de un apóstol a través del hermano jackson esta no es mi revelación dios se la dio a él ahora no es la revelación del hermano jackson esta es la revelación de dios ahora hay una escritura que si dios nos mostró para nuestro tiempo el día de hoy y se encuentra allí en segunda de timoteo capítulo 4 versículo 1 ahora esto está dividido en dos partes quizás pueda poner una gráfica aquí acerca de eso o la escritura perdón si aquí está dice mis ojos ya no funcionan tan bien como lo solían hacer cuando era más joven entonces si miramos a la fotografía sabemos que va a haber dos juicios en los cuales jesús va a estar envuelto ahora vamos a ver esas escrituras ahora aquí en el capítulo 4 versículo 1 este es el apóstol pablo hablándole a timoteo dice te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos ahora también esto se nos dice en el evangelio donde dios le muestra le dice a jesús que él estará envuelto en ese juicio ahora ya en este punto en esta escritura a pablo se le había revelado un poco más dios le había abierto un poco más de su palabra a él en su día porque el apóstol pablo pudo ver muchas cosas que no fueron reveladas aún en los días de jesús pero recuerde este fue dios quien le dio esto dice te encarezco delante de dios y del señor jesucristo ahora esas palabras no nos están diciendo que son dos pero pablo sabía que en cristo se encontraba ese dios de la gloria en toda su plenitud y sabemos que hay dos mentes ahí y luego aquí dice que juzgará a los vivos y a los muertos ahora todos aquellos del movimiento brannham ellos no tienen ninguna idea acerca de esta escritura aquí ellos nunca la han visto y el hermano brannham nunca habló acerca de esto ahora el hermano jackson si habló hasta cierto punto de esto pero solamente en esta tercera vigilia es que dios ha abierto el entendimiento de que jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos y aquellos que están volteando sus rostros a esto y están diciendo bueno nosotros realmente no necesitamos esto y esta es una falsa revelación bueno ustedes se van a dar cuenta en los días que vienen porque todo esto se está preparando para ese gran show y no estoy hablando solamente de aquellos que ya sabemos que son falsos profetas y que son falsos apóstoles de todos esos hombres que están trayendo revelaciones falsas pero también esto se está refiriendo a aquellos que se encuentran dentro de iglesias que también van a ser juzgados todo esto se está preparando para un gran show una gran escena dice el señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos dice y los muertos a qué se refiere eso está hablando de alguien que está muerto allí enterrado en la tierra no su cuerpo está ahí enterrado pero esta escritura se está refiriendo a aquellos que están muertos que se encuentran allí en la gloria esto se está refiriendo a la novia que está allá en gloria y quiénes son los vivos esto está hablando de alguien que ha sido sellado con el espíritu santo pero que está vivo entonces cuándo es cuando él va a juzgar a estas personas bueno aquí nos dice dice juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y cuándo es que él aparece o se manifiesta aquí y el hermano apunta durante el tiempo del séptimo sello y cuando él aparezca ahí es cuando él va a juzgar a los vivos y a los muertos ahora yo sé que ya hemos hablado de esto muchas veces atrás y cómo es que él va a juzgar a los vivos bueno él lo hace aquí abajo en la tierra bueno cuando ese séptimo sello se ha roto y ese ángel de apocalipsis 10 venga cuando él descienda aquí él va a venir para juzgar a los vivos él no va a juzgar a los muertos porque los muertos en Cristo están allá en la gloria Jesús estará juzgándolos a ellos ahí arriba y ellos van a ser millones pero ese ángel viene aquí a la tierra y él juzga a todos aquellos que están vivos todos aquellos que han logrado salir de esta tercera vigilia y han entrado al tiempo del séptimo sello si podemos nombrarlo o llamarlo así y él va a juzgar a esos siervos primero que nada ahora estos siervos primero que nada han recibido un incremento y va a haber siervos que no y ellos van a ser juzgados ahora él también va a venir a juzgar a esos siervos malos y esos siervos malvados van a ser juzgados aquí abajo ahora no no todos este no es un juicio para todo el mundo sino solamente para aquellos que fueron asociados con este mensaje de la tercera vigilia ese ángel va a venir a juzgarlos porque si leemos de esa parábola que se encuentra en Lucas 19 el versículo 15 en adelante él dice tráiganme estos siervos aquí y uno viene y le dice señor mi talento ha incrementado y gané tantos talentos muy bien muy bien hecho siervo fiel y él le dice tú vas a tener poder para reinar sobre tal cantidad de áreas en el reino pero luego vino uno que escondió su talento y Dios lo llamó un siervo malvado ese no es una buena señal ve y él viene y lo juzga él no se encuentra ahí en el infierno él lo hace aquí en la tierra y tiene que existir un elemento o un grupo de personas que encajen en esa categoría cuando el juicio venga bueno yo no quiero meterme mucho en esto porque ya hay muchos mensajes atrás de lo que hemos hablado acerca de esto pero cuando él aparece ahora usted tiene que recordar algo él aparece de una manera angelical y ese es ese ángel que está representando a Jesucristo pero cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que quedamos somos transformados ya en ese momento allí eso termina ese periodo de tiempo del séptimo sello y ahí es entonces cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo literal allá en el cielo en el aire en el mundo espiritual entonces tenemos que entender que hay diferentes definiciones de estas palabras ahora también hablamos acerca de otra cosa acerca de esa escritura la Biblia dice que él juzgará a los vivos y a los muertos durante su manifestación o cuando él aparezca dice en inglés otra vez eso es cuando ese ángel viene dice y en su reino ahora cuando ese ángel se nos aparece y a usted a mí después de que ese séptimo sello es roto ahí Jesús aún no se encuentra en su reino entonces esta es otra ocasión otro evento separado entonces qué significa que cuando él venga en su reino bueno cuando él viene en su reino podemos ver eso aquí al final del día del Señor cuando él viene en su reino y se sienta allí en ese trono ahí es donde él va a juzgar a los vivos y a los muertos bueno entonces cuál es ese grupo de vivos y muertos ahí en ese tiempo hermano los muertos bueno sí usted tiene que recordar él los va a juzgar para darle su galardón bueno los muertos son todos aquellos de vestiduras blancas durante ese tiempo y los vivos de ese tiempo no son sino esos 144 mil y la mujer ellos no mueren durante esa última semana de Daniel ni tampoco ellos mueren al pasar por el día del Señor entonces ellos logran salir pasar al otro lado ahora cuando Jesús viene y se sienta allí en su trono la Biblia dice que él viene a juzgar a los vivos y a los muertos cierto bueno nosotros no vamos a juzgar a la mujer o a esos 144 mil y eso se va a llevar a cabo ahí en Jerusalén ve porque esto está hablando de judíos y si el Señor va a juzgar a esos durante ese tiempo ahora ahí se encuentran también los de vestiduras blancas ellos estaban allá en la gloria ellos murieron a través de un tiempo terrible durante ese tiempo de la última semana de Daniel ellos si mueren durante la tribulación y ellos también algunos de ellos mueren durante el día del Señor no importa en qué tiempo ellos mueran estos de vestiduras blancas también ellos van a ser juzgados ellos reciben ese juicio cuando comienza el milenio ahora esos 144 mil y esa mujer y aquellos de vestiduras blancas ellos no reciben lino fino así es que saques esa idea de su mente ellos solamente tendrán vestiduras blancas entonces cuando el tiempo llega que este grande grupo tiene que ser juzgado porque recuerde los de vestiduras blancas son un número muy muy grande de personas ahí en apocalipsis 7 la biblia nos dice que era una gran multitud entonces ahí ellos son un número muy grande pero esto se lleva a cabo de una manera muy fácil así como nos dice apocalipsis 19 dice bienaventurados son aquellos que tuvieron parte de la primera resurrección y esos son los de vestiduras blancas y a ellos se les dice a todos al mismo tiempo todos ustedes van a ser sacerdotes durante el milenio y luego Jesús tiene esa parábola que nos habla de algunos que se les dio cierta moneda y comenzaron a trabajar desde el principio de la jornada eso era un tipo de la edad de la gracia y luego el último al final del turno también recibió el mismo pago y luego muestra como uno de ellos viene y dice bueno eso no es justo a mí me debieron de haber dado más porque yo tenía más tiempo trabajando y ese solo acaba de llegar y ve eso no es así nosotros no podemos discutir con Dios entonces eso lo que nos está mostrando es que todos aquellos de vestiduras blancas van a recibir el mismo galardón y eso es que ellos van a ser sacerdotes durante el milenio muy bien yo solamente quería ya terminar con esta enseñanza del día del señor en cuanto a todo esto y ahora llegamos a un punto algo concerniente a esta hora en verse 24 versículo 24 de Mateo 24 Mateo 24 24 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible a los escogidos en esta edad de la iglesia de la odisea de eso es de lo que está hablando aquí ahora usted sabe el levantamiento de todos esos falsos profetas y falsos cristos y usted sabe nosotros hemos visto que ha habido personas que se han levantado diciendo que son verdaderos pero eran falsos a través de toda la edad de la gracia pero en este último tiempo eso ha aumentado muchas veces más que lo que fue anteriormente de eso es de lo que nos está hablando Jesús aquí en el versículo 24 porque cuando leemos el versículo 25 26 y 27 inclusive hasta el versículo 29 eso está hablando del cuerpo muerto o como Dios nos guía hacia ese cuerpo muerto ahora estos falsos cristos y falsos profetas recuerde eso se está refiriendo a la edad de la odisea cuando Dios se movió con su Espíritu Santo en esa calle Azusa y él comenzó a restaurar esos dones de hablar en lenguas comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo ¿quiénes eran los falsos profetas y los falsos cristos de ese tiempo? eran esas denominaciones que se encontraban en aquel tiempo ya sea que se refieran a los católicos los luteranos bautistas todos ellos se levantaron en contra de ese nuevo movimiento ellos estaban diciendo que eso era del diablo entonces el diablo supo que el tiempo había llegado donde ellos donde ya estábamos viviendo viviendo en el tiempo de la odisea y él ya sabe que le queda poco tiempo ahora cuando digo tiempo un poco de tiempo no me refiero a que le queda una hora no pero si ya estamos en el último tiempo ahora mientras él continúa tratando de crear planes para engañar a más personas él no va a usar a gente del mundo lo que él ha estado haciendo es que él ha estado usando a ese elemento religioso que existe el día de hoy entonces cuando dice aquí en el versículo 24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales dice y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible a una a los escogidos los escogidos esos son la novia ahora si usted quiere nosotros estamos viendo esto desde el punto de vista de los años 1900 hasta esta hora en la que estamos viviendo hoy ahora el versículo 26 dice así así que si os dijeron mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis esto es algo que el movimiento brannam hizo no el hermano brannam pero las personas y eso nos trae a este punto con qué tipo de oído está usted escuchando está usted escuchando la palabra de Dios con su mente intelectual o está usted escuchando a través del Espíritu Santo yo creo que fue aproximadamente como dos años atrás recuerda cuando hablamos de esa palabra fe aún la iglesia católica proclama tener fe todas las denominaciones y todos los movimientos que existen nosotros tenemos fe dicen ellos pero realmente entienden el significado de la fe allí se nos han dado ejemplos muy claros en hebreos capítulo 11 por fe Abraham creyó a Dios Abraham hay un algún libro o algún pedazo de pergamino donde yo pueda ir a leer o alguna tableta no Dios le habló a él directamente no lo hizo a través de su intelecto pero a través del espíritu y para él eso fue algo real ahora si nosotros decimos que estamos viviendo por fe Abraham no pudo vivir de la misma fe que tuvo Noé porque lo que se le dio a Noé fue para otro tiempo fue algo para su día entonces Abraham le creyó a Dios por fe en otras palabras él tuvo fe en lo que Dios le habló para su día presente eso es simplemente un ejemplo como Dios siempre lo ha hecho a través del tiempo y él lo ha hecho de la misma manera aún en este último tiempo si usted dice que usted está viviendo por fe y dice yo creo lo que el hermano Brannham dijo y yo creo lo que el hermano Jackson dijo bueno eso es algo hermoso que bueno pero si usted solamente lo está creyendo con su intelecto eso está mal usted simplemente está viviendo de la letra de la palabra pero si Dios viene y le habla a usted y si hay algo dentro de usted cada vez que Dios viene y muestra algo nuevo y usted dice señor eso es lo que yo quiero señor esa es la verdad señor es tú eres un Dios vivo bueno si usted solamente está creyendo en las cosas que ya fueron dichas y lo está haciendo con una mente intelectual usted solamente está creyendo en una letra de la palabra usted está haciendo eso creyendo a través de su intelecto y hay millones de personas así ahora esto es algo triste y si Dios escogió a un profeta para que viniese a la escena en el tiempo correcto mire usted el día de hoy aquellos que se están levantando diciendo que el hermano brannan fue un falso profeta bueno yo a mí me gustaría hacerles una pregunta a ellos ustedes que lo saben todo en esta edad de la iglesia de Éfeso hablando de Apocalipsis capítulo 10 ahí dice que Dios enviaría un profeta con el espíritu de Elías y eso también fue mencionado en el antiguo testamento a través de Malaquías y si ustedes creen que el hermano brannan es un falso entonces en en su manera de pensar de ustedes quién creen ustedes que es el verdadero quién es él dígame eso sólo me muestra a mí la parte intelectual de sus pensamientos si quizás ustedes sean bastante inteligentes sepan cómo usar una computadora y hacer muchas cosas con ella y ustedes puedan decir bueno el hermano brannan dijo esto aquí y él dijo esto allá y ustedes solamente pueden salir con cierta deducción que ustedes tuvieron y ustedes deducen que lo que él dijo o que lo que él era era falso bueno primero que nada él no ha sido el primero que ha sido acusado de ser algún falso yo creo que hay una escritura en Mateo 11 versículo 18 dice así la palabra de Dios dice porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos él es un pecador y ellos ni siquiera se dieron cuenta del peligro porque creo que hay una escritura en salmos salmos 105 versículo 15 donde Dios dijo esto desde el antiguo testamento no toquéis a mi ungido ni hagáis daño a mis profetas porque si ustedes lo hacen porque ustedes solamente están caminando por ese camino usando su intelecto entonces hay un juicio para ustedes ahora hay otra parte de la escritura dice y aquel que recibe a un profeta en nombre de profeta recibirá galardón de profeta el que reciba un hombre justo en nombre de hombre justo recibirá galardón de hombre justo y con la misma moneda ahora yo sé que esto no está escrito pero si usted recibe a un falso profeta usted va a recibir el galardón de falso profeta el día viene ustedes ya no más van a tener que esperar otros 20 o 30 años porque esto ya viene a una culminación y donde Dios realmente los va a exponer a ellos ahora Dios no lo está haciendo ahora porque él está aún permitiendo que aquellos que pueden ser engañados que sean engañados o ellos están teniendo un gran día y aquellos que están siendo engañados el día de hoy no son aquellos que vivieron durante el tiempo del hermano Brannham o del hermano Jackson ellos escucharon oh bueno usted tiene un mensaje oh ok si aquí lo veo ok eso suena bien no ellos escucharon esas predicaciones esos mensajes con su oído espiritual esos que realmente escucharon no pueden ser engañados porque nosotros o quien quiera que haya vivido durante aquellos días nosotros escuchamos escuchamos la verdad de Dios y acaso ese hombre era perfecto acaso hay algún hombre que sea perfecto el único que fue perfecto ha sido el señor jesucristo mire usted a de esos profetas del antiguo testamento hay tantos ejemplos y ellos estaban siendo acusados también pero Dios los estaba usando a ellos ahora cuando usted viene y acusa al profeta y dice que él es falso solamente hay un lugar donde usted puede terminar el lago de fuego y todos aquellos que lo siguen también van a terminar en el lago de fuego es peligroso y quizás alguien diga oh no pasa nada esto no es tan grave las cosas han pasado ya desde hace muchos años nosotros podemos creer cualquier cosa que se nos dé la gana y aún en este día esa generación joven que se encuentra ahí para ellos esto es algo que les pasa por encima porque siempre están allí con ese aparato llamado celular ahora ellos pueden ir a encontrar cualquier cosa que ellos quieran buscar esas computadoras que existían en nuestro día ya ni siquiera se compara con la información que puede usted obtener en un celular o una tableta o inclusive si hay computadoras más rápidas el día de hoy entonces el leer o escuchar un sermón que fue predicado tiempo atrás ahora esta generación joven no tiene tiempo y ni siquiera tiene el deseo para ir a escuchar ahora hay muchos de ellos que quizás iban y escuchan algún mensaje pero ellos ya se han hecho a cierta idea en su mente y olvídese si ya tienen una idea formada en su mente ni siquiera sirve de nada que escuchen un mensaje del hermano Brannam o el hermano Jackson ahora si usted estuvo allí o quiere escuchar acerca de esos mensajes con un corazón dispuesto inclusive muchos el día de hoy que se quejan y dicen no este predicador ya predicó por 35 40 minutos esos hermanos predicaban una hora dos horas y la única justificación que ellos tienen ellos dicen oh bueno este hermano dijo esto y no se cumplió aquí entonces él tuvo que haber sido un falso profeta ellos están utilizando palabras superficiales y no pueden ver la verdadera fotografía y el diablo está engañando a muchas personas de esa manera el día de hoy quiénes son aquellos que están tomando ese camino de dónde vino ese espíritu bueno regresemos al jardín del edén satanás era el cuidador del mundo aún antes de que adán viniera pero cuando él pecó dios lo lo sacó de ahí y él le dio ese trabajo a adán y sí sabemos que adán falló también él cayó pero ese ángel falso satanás es un ángel rebelde y y y falso y él está intentando hacer cualquier cosa para dejar en mal a lo que dios está haciendo delante de los ojos de dios entonces ese espíritu de retribución que satanás tenía en él una vez que él lo perdió eso usted comienza a verlo en todos sus seguidores que comenzaron a comportarse de la misma manera si usted alguna vez se ha encontrado en una situación donde usted ha sido acusado de algo y usted toma ese espíritu que satanás tiene acerca de venganza ellos tratan de desacreditar todo entonces si usted sigue ahí usted está caminando en un en un camino bastante peligroso ahora aquí hay estas son algunas de las cosas que ellos no le van a decir a usted ellos están diciendo que el hermano Branham le copió a Charles Russell y Clarence Larkin a Charles Russell perdón y Clarence Larkin bueno aquí está una gráfica de Larkin acerca de la revelación él creó esto basado en su lectura del apocalipsis ahora cualquier persona puede crear una gráfica él está hablando aquí acerca de los sellos él también habla acerca de esas edades de la iglesia ellos no fueron los primeros que lograron ver esto desde los años 1100 conforme el tiempo avanzaba hubo diferentes hombres que hablaron acerca de esto ellos comenzaron a sacar definiciones de las siete edades de la iglesia y de acerca de los sellos y solamente hasta la medida que ellos podían ver en su tiempo entonces yo les digo si ustedes van a aplicar esos ejemplos y van a decir se ponen a decir que el hermano Branham cumplió estas cosas de alguien más entonces yo tendría que decirles que estos dos personajes Clarence Larkins y Russell también ellos le copiaron a alguien más porque ya hacía mucho tiempo atrás alguien había sacado algo similar ellos simplemente están tratando de causar un alboroto tomando ejemplos de una línea muy fina ahora cuando yo escuché esas predicaciones del hermano Branham cuando él comenzó a hablar de los sellos él no fue y copió lo que puso ahí Clarence Larkins describe que el rapto sucede aquí primero y después de eso viene la semana de Daniel perdón después de eso vienen los siete sellos ahora si el hermano Branham hubiera copiado eso él hubiera dicho bueno los siete sellos solo se cumplen en la última semana de Daniel ve que tontería es eso ellos simplemente están tratando de tomar pequeñas palabras que fueron dichas aquí y allá y ahora están tratando de decir que lo que ese hombre habló fue copiado y luego aquí tenemos a Charles Russell ellos también están diciendo que el hermano Branham le copió a Charles Russell concerniente a esas edades de la iglesia y quiénes eran esos mensajeros de cada una de ellas mírelos oh bueno él no pudo haber cometido un error sabemos que Pablo fue el primero y luego ellos tienen al apóstol Juan como el segundo mensajero de la iglesia y eso está equivocado y luego tienen a Arius que dicen que fue el tercer mensajero y eso está mal ellos tienen a Waldo como el cuarto mensajero está mal también y a quién creen ustedes que ellos han dicho que es el séptimo mensajero para la séptima edad de la iglesia bueno es Charles Russell es lo lo ellos dicen yo tendría que decirles a ellos si ustedes están proclamando esto y dicen que el hermano Branham estuvo equivocado entonces ustedes están proclamando que lo que Charles Russell presentó les presentó es lo correcto y están diciendo que él también es el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia y él ni siquiera creía en la unidad de la deidad de Dios ahora una cosa que él sí hizo al mismo tiempo cuando usted mira las gráficas que él creó Charles Russell creía que el fin del mundo se iba a presentar en 1914 que tan tontos cree usted que son aquellos hijos e hijas de Dios que han recibido de su revelación usted no podrá engañar a aquellos que escucharon el mensaje de la manera correcta pero si se puede engañar a aquellas personas jóvenes que ni siquiera tienen un fundamento de estas cosas que les están predicando y si hay alguien allá afuera que está creyendo toda esta basura y si ustedes están sacando su información del internet el día de hoy vayan y revisen las fuentes de información ve esto sucedió en aquel tiempo ahora yo recuerdo una ocasión cuando yo estaba trabajando en 1974 yo estaba trabajando en una fábrica de vidrio y ahí había muchos testigos de Jehová porque Charles Russell salió de los testigos de Jehová y él dijo en el 28 de febrero de 1974 el señor viene ya y todo se acabó ahora esto fue antes de febrero 24 o mucho antes del mes de febrero cuando él dijo eso ahora él se paró y dijo eso y él tenía un trabajo que le pagaba bastante bien a él y él fue y renunció a ese trabajo simplemente para esperar la venida del señor en en aquel tiempo yo era católico y yo dije de qué está hablando este hombre lo que dijo es verdadero ahora yo en aquel tiempo me puse a investigar un poco acerca de eso y yo tenía un teléfono donde uno podía mandar mensajes de texto porque era lo más nuevo que había y yo dije lo que él está diciendo parece que tiene sentido ve así es como satanás engaña y bueno se llegó el día ahí llegó el día de febrero 28 y aquí aquí sigo aún pero ese hombre ya había desaparecido él ya no más estaba en ese había renunciado a ese trabajo que le pagaba bastante bien él recibía una buena paga no era como que él era un empleado laboral y años después yo me enteré que él estaba trabajando con su padre él estaba trabajando allí pescando langostas o cierto tipo de pescados lo que sea que ellos hacían y él estaba totalmente desconectado entonces cuando el tiempo viene y ese evento se necesita cumplirse Dios va a traer un juicio a todas estas cosas que son falsas ya sea en el mundo en el ambiente religioso en el mundo actual o que se encuentre en el internet o lo que sea allí en apocalipsis capítulo 10 donde dice que debemos de profetizar a pueblos lenguas y naciones a estos son a las personas a las que se les va a profetizar y se les va a decir tú vas a tener que pasar por esa última semana de daniel a ti te espera la tribulación y te espera el día del señor y no vas a ser salvo y luego dice que habrá llorar y crujir de dientes a mí no me gustaría tener que pasar por ese periodo de tiempo usted ni siquiera tiene que esperar otros 50 años antes de que esto se cumpla esta edad de la odisea no va a continuar por para siempre ya estamos llegando a un tiempo donde los eventos van a probar a comprobar quién realmente tiene la razón y quién no la tiene hay muchos que están diciendo esta guerra milagrosa no se va a cumplir bueno espérese un poco o la reconstrucción del templo o la guerra de Ezequiel y hay muchos que se sienten seguros el día de hoy y dicen no todo está marchando perfectamente todo está bien y si tenemos mucho de la inflación y cosas así espérese usted cuando lleguemos a ese punto de ebullición donde las cosas estén tan calientes estemos al punto de una guerra nuclear así como dice Ezequiel 38 y 39 yo creo que entonces allí usted realmente habrá deseado saber qué es lo que Dios ha dicho para este día y para esta hora a mí no me gustaría encontrarme en una posición así asustado y durante ese tiempo cuando se cumple Ezequiel 38 y 39 allí es cuando el séptimo sello va a ser roto allí es cuando esos siete truenos van a hablar y aquellos que estén vivos que sean parte de la novia es cuando ellos ahí van a comenzar a profetizar a pueblos lenguas y naciones dios tendrá su propia evidencia y va a ser igual que en los días de jesús él le va a dar a usted algo para que usted lo diga y no estoy diciendo que esto se trata de decir oh se me vino una buena idea a la mente creo que de esto es de lo que el señor quiere que hable no el señor le va a decir algo para que usted lo hable y luego ese evento se cumplirá o lo que sea que Dios quiera que suceda en aquel momento porque para que alguien pueda llamar la atención de los líderes de primeros ministros o presidentes de alguna nación usted el día de hoy no puede hacer eso usted no puede ir allí y decirles tú presidente yo tengo una palabra de Dios para ti así dice el señor usted ni siquiera puede pasar la primera reja para entrar allá a darles ese mensaje ahora de acorde a lo que yo he visto en la escritura ellos van a preguntar qué cosas sabes tú y lo único que les vamos a poder decir es tú has sido hallado falto y vas a tener que pasar por esa última semana de daniel y ahí es donde la realidad les va a golpear duro ahora todas estas diferentes cosas aquí ve estos hombres no les dicen a las personas que ellos tuvieron falsos líderes y ahora también existe esa parte como les dije anteriormente muchos de ellos solo tienen un entendimiento superficial de la palabra de Dios a un Dios desde el antiguo testamento tenemos por ejemplo a Ezequiel no si ahí tenemos por ejemplo a Ezequías a él se le dijo tú vas a morir y luego cuando él se arrepintió Dios le dio más años acaso Dios es un falso profeta acaso Dios cometió un error aún lo concerniente a Jonás Jonás yo quiero quiero que vayas a Nínive y ve y predícales a esas personas porque los voy a destruir y Jonás estaba muy contento ok señor yo voy a decirles ahora ahora yo solamente estoy parafraseando aquí por cuestiones de tiempo ustedes pueden ir a leer las escrituras ahora él no quería ir porque bueno esos eran sus enemigos pero ya sabemos lo que pasó con la ballena y finalmente él comprendió que lo que Dios le estaba pidiendo era algo muy serio y él fue para allá él comienza a predicarles y así de la nada ellos se arrepintieron y él estaba diciendo señor donde está tu juicio envía fuego quémalos a todos pero Dios no lo hizo la palabra de Dios es condicional si algo es dicho en su nombre el receptor quien recibe esa palabra si ellos creen o dudan entonces eso hace que se cumpla por eso el hermano Branham les decía tú has sido sanado ve créelo y eso no venía a través de la propia fe del hermano Branham Dios siempre le hablaba al profeta y le decía así dice el señor esta persona ha sido sanada tú eres sanado y luego él les decía ve creyendo porque si la persona lo dudaba eso estaba negando esa palabra y cualquier enfermedad que ellos tenían no se iba y el día de hoy hay personas que usan todo tipo de excusas bastante bien preparadas algunas de ellas y ellos están tratando de decir que el hermano Branham fue un falso profeta y ellos están diciendo miren a todas las sanidades que no se cumplieron que fallaron o ustedes herramientas del diablo eso es lo que ellos son que están diciendo esto nos muestra que él fue un falso profeta y ustedes gente joven que están escuchando el día de hoy lean esta biblia y entérense de cómo dios realmente trabaja si dios puede hablarle a alguien por la fe y puede expresarle lo que él quiere pero eso es algo condicional depende de la persona o del evento tiene que haber fe en eso es como cuando jesús habló de la higuera o acerca de ese árbol él dijo háblale a este árbol y dile que se que se quite de aquí y se mueva se vaya al mar y lo hará que se eche en el mar si si tú lo crees en otras palabras lo que él estaba diciendo es que si dios viene y da una palabra acerca de eso eso se va a cumplir pero pero si yo solamente quiero aventurarme un poco y decir oh miren ustedes lo que yo puedo hacer voy a hablarle a ese árbol y voy a hacer que haga esto y aquello ahora aquí hay otra cosa que también me enteré y esto es algo que ellos no quieren mostrarle a la gente hubo diferentes siervos durante el tiempo del hermano brannan como tony osborne y diferentes personas así y ellos han dado entrevistas y han dicho bueno usted que piensa acerca de este hermano brannan y muchos de ellos dijeron nunca ha existido un don como el que él tiene cuando él les mostraba a las personas la condición que ellos tenían y lo que Dios hacía por ellas ahora yo no me estoy refiriendo a que solamente un hombre dijo estas palabras acerca del hermano brannan no ahí yo creo que por lo menos una docena de hombres que existieron durante ese tiempo que dieron el mismo testimonio o parecido ellos dijeron el don que él tenía era completamente certero ellos dijeron nosotros nunca hemos visto algo como esto nunca lo vimos antes ni lo vimos después yo creo que nadie había visto algo así desde los días de jesús y los apóstoles y estamos hablando de predicadores que ya tenían bastante tiempo en el camino los cuales estaban dando estos testimonios y luego aquí vienen hoy estos personajes y empiezan a decir bueno miren este profeta falló en muchas cosas por eso yo creo que él es falso su día se va a llegar el día viene para ustedes quizás ustedes puedan engañar a personas que realmente no han leído esta palabra y no han puesto atención a las escrituras o aquellos que no han escuchado un mensaje ahora recuerde en cada mensaje allí se encuentra un aventador un abanico en la mano de Jesús y Dios permite que ciertas cosas se digan para ver que va a hacer esa persona y de qué manera van a recibir ese mensaje y ese abanico ha estado operando ha estado funcionando y discúlpeme si estoy tomando un poco más de tiempo regular el día de hoy pero es una tristeza bueno creo que es mejor que ya pare porque si no voy a estar predicando por otra hora o dos más pero simplemente para darles unos cuantos ejemplos yo tendría que decirle a la gente joven el día de hoy miren ustedes esto y el hermano pone una gráfica de clarence larkin dice y el día de hoy tenemos aquí literatura que nos muestra que esto está equivocado lo que clarence larkin dijo y lo que charles russell dijo comparado con lo que dijo el hermano brannham esas cosas ni siquiera se comparan la una con la otra el hermano brannham no copió a esos hombres pero estos personajes no quieren mostrarle a usted eso porque eso los puede exponer a ellos pero si hay algo realmente dentro de usted y usted realmente quiere conocer esto usted realmente está interesado en ser un hijo de dios usted aléjese de esa basura y regrese a la palabra de dios y pídale a dios que le revele la palabra para este día para usted que no no que lo haga a través de su intelecto pero que sea a través del espíritu y si me estoy refiriendo a si usted ha nacido de nuevo ahora otra cosa que también me enteré acerca de esos que están siguiendo a esas falsas personas su vida moral empieza a decaer después de cierto tiempo de lo que ellos hacían ver ellos comienzan a vestirse de una manera indecorosa se ponen shorts otro tipo de ropas usted lo que a veces ni se imagina ahora si el tiempo continuara y esto no no se arreglase ellos seguirían aún peor ahora yo no estoy diciendo esto para hacerlos ver mal a ellos pero yo quiero que usted abra sus ojos y mire la realidad mire cómo ellos están caminando por el camino equivocado ahora yo recuerdo estaba recordando y le mencioné esto a mi esposa el otro día aún aún los católicos durante mis días de juventud ellos tenían más sentido que aquellos que son que existen en esta generación joven el día de hoy aún mayor sentido que lo que las personas tienen el día de hoy en aquel tiempo existía una mujer que acababa de perder a su esposo y ella estaba trabajando en la granja ella tenía una carreta con caballos ahora ella se vestía con ropas de hombre así como ellos las usaban para ir allá al campo y yo era católico en aquel tiempo y creo que yo tenía como unos 7 8 años de edad o quizás 10 años de edad y yo escuchaba como las mujeres hablaban yo escuché a mi madre hablar acerca de eso y ella decía mírala mírenla ahí va otra vez ella está siendo irreverente ni siquiera se pone su vestido esa es una imagen incorrecta que ella está presentando y ellos eran católicos pero el día de hoy wow eso ya ya va más allá de simplemente ponerse ropa de hombre si los católicos eran capaces de ver que eso era algo inmoral que alguien no debería de tratar no podía vivir una vida para dios haciendo esas cosas imagínese que cuánto más el día de hoy debería de ser así si si ellos los pudieran ver a todas estas personas el día de hoy de la manera que ellos se visten y luego llegamos al tiempo de los años 60 o 70 se me olvidó realmente qué años fueron las mujeres comenzaron a ponerse esos pantalones tipo mallas y luego comenzaron a venir los comentarios y yo sabía y escuché las respuestas de algunas de ellas y ellos le preguntaban cómo por qué estás vistiéndote así y ellas decían no hay pantalones para hombres y estos hay un ahora hay pantalones para mujeres estos son de mujeres lean su biblia dice un hombre no debe de vestirse con ropas de mujer y una mujer no debe de vestirse con vestimenta de hombre ahora en la televisión el hermano menciona un canal de televisión ahí en Canadá dice ahora tienen este tipo de televisión este canal dice ahora yo no tengo ese canal yo simplemente lo he visto como ellos lo anuncian en otras partes y ellos están hablando de estos de estas personas que son hombres pero les gusta vestirse de mujer dice allá en el cielo no existe tal cosa como transgénero o algo así si usted hace si usted aleja el espíritu de dios entonces su espíritu se irá a lo peor que puede haber el espíritu de las personas dice y parece que no hay nada que pare todo esto que están haciendo con esta generación homosexual lesbiana lgbtq o lo que sea dice todo eso es contrario si dios tuvo que destruir a sodoma y a gomorra por ese estilo de vida él también lo va a hacer otra vez y esto no va a suceder cientos de miles de años en el futuro esto se va a cumplir ya muy pronto en el futuro porque ya estamos a punto de entrar a esa última semana de Daniel y luego viene el día del señor y el señor no le va a importar él no se va a ponerlos a escuchar y alguien le va a decir señor pero yo tengo derechos bueno yo voy a traer mi abogado y voy a hacer que voy a apelar a a esta decisión usted no va a poder apelar nada por eso la biblia dice que en el último tiempo muy pocos serían salvos entonces yo reto a esta gente joven con sus teléfonos y su tecnología acaso esto que está aquí en la pantalla de clarence larkin es lo mismo que el hermano brannan predicó acaso ustedes saben lo que el hermano brannan predicó y no simplemente porque escuchan a alguien más decir oh bueno el hermano si copió esto por esto y esta razón simplemente el escuchar a alguien más no quiere decir que sea verdad escuché a un hombre y no es de este mensaje o alguien que nosotros conozcamos directamente en estos días ellos están haciendo ver al hermano brannan como que él fue un ladrón un engañador y yo puedo darles el sitio de internet si usted está interesado en saber porque él es aquí de esta área y él dijo antes de que usted juzgue al hermano brannan y sepa lo que pasó aquel día usted tiene que saber la historia de por qué de lo que se estaba viviendo y por qué fueron dichas ciertas cosas en aquel día ahora si usted no sabe lo que estaba pasando durante el tiempo el hermano brannan es fácil para que este engañador venga y diga el hermano brannan era un criminal yo inclusive vi que él puso esta imagen del hermano brannan y decía se busca mil dólares de recompensa y esa imagen era la del hermano brannan dice no debería de ser de esa manera a mí no me gustaría estar en los zapatos de este hombre en estos días que se aproximan cuando ese séptimo sello se ha roto ahí va a haber un crujir de dientes es Dios quien va a tener la última palabra bueno bueno creo que ya dije lo suficiente y hay muchas otras cosas que yo podría sacar para apuntarles a lo que se está llevando a cabo en esta hora y si satanás está trabajando tiempo extra para poder engañar ahora ahora el espíritu santo se está yendo está siendo removido ahora cualquier día puede ser un día bastante malo y si el diablo está tratando de hacer que todos los días sean malos él está tratando de decir que el el profeta fue un ungido falso pero ahora que estamos viviendo en esta hora y ya con esto voy a terminar el hermano está tratando de encontrar una gráfica ahora todos ustedes que supieron acerca del mensaje me estoy refiriendo al mensaje alemán o inclusive al mensaje alemán o Jackson muchos de ellos han dado un mal testimonio y no me estoy refiriendo a todos ellos hubo muchas personas que aún siguen alemán o brana pero muchos de ellos están diciendo esta es la biblia y luego ellos toman un libro del hermano brana y dicen esta y esta es la biblia revelada eso está tan equivocado como usted no se imagina ellos han ido muy lejos por por eso cuando Dios avanzó se movió del tiempo del hermano brana hacia el tiempo del hermano Jackson él les llamó la atención por las cosas tontas que estaban haciendo que no eran correctas ahora cuando Jesús en su día él vino a los fariseos él fue a los fariseos y él les dijo por cuanto yo he hablado estas palabras a vosotros ustedes no tienen vestimenta alguna o ropa alguna para su pecado de incredulidad y si eso es un tipo de cómo es que la palabra fresca de Dios porque eso era lo que él estaba predicando como eso los condenó a ellos entonces también en los días del hermano Jackson conforme esa palabra fresca estaba viniendo si él lo hizo a través de su espíritu y Dios les estaba diciendo casi lo mismo que en el tiempo de Jesús y si ustedes no creyeron la palabra de Dios que se encontró en el ministerio de ese apóstol entonces sus pecados permanecen y cuáles son sus pecados o el pecado es no creer la palabra fresca que ha venido a la tierra y acaso todos ellos están perdidos bueno sólo Dios sabe sólo él sabe si él puede sacar a alguien de ahí o en qué categoría ellos encajan pero no hay duda alguna de que aquellos que son parte del movimiento han caído en error y están bajo el pecado de incredulidad ahora Dios fue quien trajo esta tercera vigilia y todas las personas del tiempo el hermano Jackson pueden decir oh sí eso es verdad podemos ver eso pero ustedes están haciendo la misma cosa que hicieron los del movimiento brano porque Dios ha hablado en esta hora y porque ustedes no lo han creído el pecado de incredulidad descansa sobre sus cabezas porque no quieren creer lo que Dios ha dicho para esta hora el día de hoy ustedes solamente están creyendo en la letra de la palabra así como los del movimiento brano solamente creen en la letra de la palabra ve Dios es un Dios vivo él fue capaz de traer su verdad durante el tiempo del hermano brano él fue capaz de traer su verdad durante el tiempo del hermano Jackson pero él también es un Dios vivo el día de hoy no es como que un día de repente él dijo oh esperen un momento bueno ya ellos están por su propia cuenta a partir de ahora cuando comience la tercera vigilia cada quien por su cuenta oh Dios dice yo puedo seguir así por otra hora más pero me doy cuenta de que solamente si entonces si alguien allá afuera es capaz de escuchar algunas de estas cosas por favor miren la verdad realmente investiguen para ver cuál es la verdad busquen la verdad para su día para su hora que cosas Dios está hablando si ellos dijeron que Jesús era un borracho y un pecador y él se encontraba ahí con los pecadores mire de lo que acusaron al hermano Branham ellos dijeron que él se juntaba con los del Kukuslán kukuslán ustedes son esas mismas personas que acusaron a Jesús durante su día ustedes están haciendo lo mismo el día de hoy no hay ninguna diferencia solamente el día es diferente bueno vamos a ponernos de padre celestial he tratado tan humanamente posible de exponer algunas de las cosas que satanás está haciendo esta hora y te pido señor que tú tomes estas palabras que fueron dichas y las uses señor conforme a tu voluntad y te pedimos y oramos todo oramos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro señor jesucristo amén y yo sé que aunque hay personas que están subiendo cosas así en el internet si dios los alcanza ellos recuerden aún hay tiempo de que se arrepientan aún antes de que ese séptimo sello sea roto pero si no lo hacen entonces se acabó el juego así como se usa esa expresión el día de hoy muy bien que el señor los bendiga a cada uno de ustedes